Se transforman en delantero. Ahí está cuadrado, le cobró el tiro de esquina, Jame la pelota le queda para Quinterito, toca y abre para Jame Rodríguez, levanta la pelota a Jame, para el centro, Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Jerry Mina? 1'94, grande como los colombianos, inmenso como el poder de nuestra patria, con las mentes unidas y el corazón hinchido de cosas buenas para nuestro país. Toca la vista para la cancha, para Quintero, viene Quintero, toca, viene el de Rada, viene el de Rada, el de Rada, ¡qué golazo! Radabel, 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 Tigre, el Tigre, gol de Colombia. Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, porque el Tigre sacó las garras para decir aquí estoy, después de largo tiempo, después de la recuperación, Colombia está contigo, Tigre, Colombia está contigo, ¡cómo nos emociona! Colombia tiene dos, Colombia tiene dos, es Exdi, llórelo, papá, Colombia tiene dos, cero tiene Polonia en el Mundial Tocayo. La gana, la gana, Jame Rodríguez abriendo cuadradito, se va cuadrado, viene el tercero de Colombia, métalo, mi negro, métalo, papá, cuadrado, ¡gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colombia! ¡Ahí está! ¡Ahí está, cuadradito colombiano! ¡Colombiano, pómense de las manos! Es un solo corazón colombiano Cuadrado Colombia tiene 3 3, 3 tiene Colombia